¿Cuál es la hora de salir de acá? Estoy dirigiéndome a todos mis clientes, todos los que dejaron fotos. Llegó la hora de que tengo que salirme de acá, irme. No sé dónde voy a ir todavía y no sé cuánto espacio voy a tener para guardar fotos. Los locales que vi hasta ahora son muy chicos, así que no tengo lugar para nada. El tema es que hay muchas fotos, o sea, hay muchos clientes que dejaron fotos y nunca las retiraron. Y tengo fotos desde el 98 hasta acá. Todos los años fueron dejando fotos que trajeron para reproducir, que trajeron de fotos viejas para restaurar, que trajeron fotos en rollos para revelar, que trajeron copias para hacer y nunca la vinieron a buscar. Les pido, por favor, que si tienen fotos, que las retiren, porque son recuerdos que no vuelven. Y si no las retiran, lamentablemente voy a tener que destruirlas. Yo no tengo lugar para seguir llevando fotos. Tenemos tiempo hasta el 30 de marzo, porque es el tiempo que yo tengo para ir sacando todo de acá y el 30 de abril es totalmente cerrado. Este local tengo que abandonarlo directamente. No sé si me queda más gel, si no, porque hasta ahora te digo, no consigo local. Y si no consigo local, no voy a poder armar de vuelta la casa de fotografía. Les pido encarecidamente que retiren sus fotos, por el bien de ustedes. Porque después van a venir a arreglármelas y no las van a tener. Sería una lástima perder esas imágenes. Imágenes que son recuerdos. Recuerdos para toda la vida. Así que les pido, por favor, eso. Que se acuerden de que tienen fotos acá. Y si no, que pregunten, que tenemos un vistado de clientes que tienen sobra de fotografías. Nosotros tomamos el trabajo de armarlo, de archivarlo para que estuvieran en orden, para encontrarlo lo más rápidamente posible. Necesitamos que ustedes vengan a retirarlas. Por favor. Tengo pilas de fotos, ni sé de cuánto atender. Porque son muchos años, 25 años trabajando, guardando fotos. Muchos querían retirarlas. Perfecto, que es lo que corresponde. Pero unos se olvidaron que dejaron fotos. O se murieron y los descendientes ni saben que tienen fotos acá. Por eso son fotos que tienen recuerdos inolvidables, que no vuelven. Y por el nombre de apellido. Por el apellido o el nombre que dejaron. Porque no todos dejaron apellido, algunos dejaron el nombre solamente. O sea, el 30 de marzo hay tiempo para retirar las fotos. Por favor, háganlo a tiempo. No me esperen al último día, porque después no sé si voy a estar sacando todo de acá. Voy a estar mudándome, no sé a dónde. Pero... Ya no voy a poder dedicarle tiempo a eso. Voy a tener que destruirlas todas y mandarlas a la basura.